¡Suscríbete al canal! Es muy gracioso porque en el momento que conseguía a Tesquita, la creé en el laboratorio y la puse en la Torre Nidal, se bugueó el evento al premio del mérito monstruoso y me dieron también a Trion con células y todos y treinta y pico gemas o veintitrés gemas, creo que era una cosa así. Así que al final he podido conseguir a Tesquita, a Zinjaya, a Trion, todos los premios del laberinto anteriores casi sin jugar. Me parece bastante correcto. Así que bueno, te es quita decir que desde que hice su análisis en la wiki hasta ahora la han nerfeado y la han nerfeado mediéndole muchísimo tiempo de cooldown en la mayoría de sus habilidades y aún así me sigue pareciendo un atacante extremadamente bueno, de tipo eléctrico, que puede básicamente matarte en un combo. El problema es que su combo no es de un solo turno, sino que necesita y depende bastante de otro monstruo que por supuesto además tenga congelar. Así que vamos a ver en este vídeo un combo con Zinjaya más Tesquita que creo que puede funcionar bastante bien. Así que bueno, vamos a empezar a subirla de nivel y os voy a ir enseñando las habilidades. A la hora de utilizar a Tesquita ya os voy avisando, seguramente hay muchas opciones para utilizarla correctamente. A mí se me ocurrió una que además teniendo a Zinjaya yo creo que es la más eficiente y la quería utilizar y si se me ocurre alguna más pues la oiré comentando. De momento no ha aparecido ningún ataque bueno y aquí tenemos ya el primero. Primer ataque especial de Tesquita o que lo veo yo bastante interesante de comentar es Mujer Ex Machina. Este ataque es simplemente 15 de daño a todos los enemigos o a uno, sinceramente no lo sé porque pone por un lado a uno o por otro lado a todos. En la wiki que es de donde yo me fío de los datos lo que pone es, a ver os lo digo, es que pone lo mismo, pone que hace daño a todos los enemigos pero luego pone que el ataque es individual. Pero bueno, da igual porque lo importante de este ataque es que no proporciona odiador mecánico a un aliado pone aquí y a todos los aliados pone en la wiki. En fin, como yo este ataque no se lo voy a aprender, me da un poco igual pero yo que sé, tiene pinta de que a saber cómo funciona. Este ataque la verdad que no es del todo mala idea dejárselo si alguno tiene en mente utilizar a Tesquita como para matar monstruos del libro mecánico, tened en cuenta que Tesquita pertenece a ese libro. Pero como yo voy a utilizarla con otro combo diferente que necesito 4 ataques concretos, Mujer Ex Machina, ahora lo voy a terminar quitando. Luego tenemos también la Dama de Hierro que es un ataque que se aplica potenciador a sí mismo, 0 de cooldown, no está nada mal, pero lo vamos a sustituir por un ataque que es necesario en mi combo que es Entrenando para Triunfar. Este ataque creo que es uno de los que han nerfeado y ahora como veis tiene 6 turnos de cooldown, así que uno de los problemas que va a tener mi versión de Tesquita es que una vez que hagas el combo te quedas en la mierda, no puedes utilizar el combo hasta dentro de un montón de turnos. Así que para eso vais a ver ahora que le voy a aprender un ataque que tiene 0 de cooldown para evitar estar recargando durante un montón de tiempo. Este ataque lo que hace es, primero, elimina los efectos negativos de sí mismo, segundo, se aplica a precisión y tercero, se da un turno extra. Así que este ataque, después de conseguir potenciarnos con un ataque que vamos a ver a continuación, lo que haremos es, antes de ejecutar el ataque gordo, hacer ese. Luego tenemos Canallesco, ataque que provoca bastante daño especial a un enemigo y se aplica a evasión. Este ataque, a ver, la evasión, primero que nada, como siempre, debería, si funciona bien, debería de esquivar tanto daño entrante como efectos negativos, que es como de verdad debería de funcionar el efecto evasión en el juego. Ya hasta hace poco lo arreglaron y monstruos como Alex Bone, como Gimas, que ni siquiera bloqueaba daño ni nada, ya bloquean tanto una cosa como la otra. Entonces, tesquita debería de funcionar igual. Si no lo hace, que ahora intentaré comprobarlo, pues habrá que mandar un mensaje al soporte para que lo arreglen. Porque ya digo que la versión oficial de Social Point que pusieron hace poco en el balance, es que evasión deberían de bloquear ambas cosas. Si no, me equivoco y no lo estoy liando de nuevo. Luego tenemos aquí la mano invisible, otro ataque con evasión, que este es bastante curioso. Tiene 8 turnos de cooldown, como estáis viendo se les ha ido un poco la mano con el nerfeo al cooldown, y lo que hace es que se aplica evasión durante 2 turnos y se da un turno extra a sí mismo. A mí este ataque me parece súper inútil, y lo digo tal cual, me parece muy inútil, a lo mejor no estoy viendo la utilidad y a lo mejor no funciona como lo tengo yo en mente, pero un ataque que tiene tanto tiempo en cooldown, como no haga algo súper mega bueno, ¿para qué se lo voy a prender? Y este ataque lo que hace, a ver, te aplica evasión durante 2 turnos, que vale, muy correcto, pero como te está dando un turno extra, lo que estás haciendo al fin y al cabo es que ese primer turno de evasión te lo vas a comer tal cual, o sea, te aplicas 2 turnos, haces tú uno de los turnos haciendo lo que sea, y simplemente es como si hubieras hecho cualquier ataque de tesquita combinado con un efecto evasión, ¿entendéis? Es como este ataque, al fin y al cabo lo que hace es añadirle una evasión a cualquier ataque que queráis hacer. Sinceramente, puede estar bien porque podemos hacer, como vamos a ver ahora, que tiene un múltiple de 45 de daño, podríamos hacer eso más la evasión, y salir después de hacer ese múltiple con el efecto evasión que nos permitiría volver a atacar, pues, perfectamente en el siguiente turno. Pero ya está, es la única utilidad que tiene, y solamente lo vamos a poder hacer una vez. A mí, entonces, este ataque no me termina de convencer demasiado. Hay gente que dice, o he leído por los comentarios de la wiki, que este ataque hace counter a Faraday, tampoco hace counter a Faraday, o sea, es más, no solo no es counter a Faraday, sino que encima Faraday te jode bastante. Porque, vale, tienes un turno extra, te aplicas evasión, pero si la descripción no está mal, te aplicas evasión a ti mismo, supongo, ¿no? A no ser que sea todo el equipo. Esas cosas las voy a probar ahora, si os digo la verdad. De hecho, este que era, se aplica evasión, vale, este ataque lo voy a quitar. Aquí, como veis, tenemos que cancelar el objetivo, este es un individual de 60 con 0 de cooldown, que en mi set de ataques, en mi versión, va a ser necesario. Antes de seguir, vale, porque estoy viendo que este monstruo puede tener varios fallos y la puedo estar liando, vamos a meternos en el mapa de aventuras y vamos a probar los ataques que acabamos de aprender hasta ahora. Porque si veo que alguno funciona diferente de como yo pensaba, a lo mejor cambio de opinión a la hora de dejar los ataques. Así que mejor lo hagamos, hagamos esto cuanto antes mejor. Vale, pues aquí tenemos tres tarzapes en el otro equipo. Vamos a cambiar mi equipo. Y voy a poner legendario eléctrico. Y bajamos hasta abajo del todo. Aquí tenemos a Tezquita. Y luego, como siempre, voy a meter a los comunes para que ataque con más frecuencia. Ok. Vale, vamos a darle a luchar. El primer ataque que quiero probar sería Mujer Ex Machina. Este ataque, en teoría, pone lo que no sabemos es si es individual o grupal. Pero bueno, aquí lo comprobamos. Hacemos Mujer Ex Machina. Anda, mira. Ok. Pues es grupal, ¿vale? Primera cosa que vemos. Y luego es un odiador mecánico grupal. Así que, ojo, porque contra monstruos del libro mecánico en una guerra de alianza, Tezquita puede tener esa función si no os convence de atacante. Así que, ahí por ejemplo, veis una de las posibilidades que tiene Tezquita, luego de la que voy a aprender yo. Porque a mí esa versión de odiador mecánico no me va a convencer. Luego tenemos Entrenado para Triunfar. Este ataque, como se lo voy a aprender, realmente no hace falta que lo pruebe, porque ya lo probaré luego en el PUEPE. Tenemos Cancelar Objetivo, que no hay nada que probar. Y tenemos La Mano Invisible. Vale, vamos a probar La Mano Invisible. Tenemos aquí. Nos aplicamos Evasión, Turno Extra. Como veis, realmente la evasión es de un turno. Porque pone... Es que claro, sí, es de dos turnos, pero uno de los turnos te los comes atacando de nuevo. Así que podemos hacer ahora, por ejemplo, Cancelar Objetivo. Hacemos un golpe. Y lo que hemos hecho, resumiendo, es aplicar cualquier golpe de Tezquita, más luego salir de ese golpe con una evasión. O sea, ¿entendéis lo que digo, no? Es como si le sumamos un efecto evasión a cualquiera de los ataques que tiene. A cambio de estar perdiendo un espacio de ataque... ¡Ay, encima nos quita vida! ¡Qué cojones! ¿Pero qué está pasando aquí? No tengo evasión. Ahora se me ha quitado, supongo. Estoy ahora mismo súper confuso, gente. En teoría no nos debería de entrar el daño, ¿eh? Me acabo de quedar flipando. A ver, entrenando vale triunfar. Voy a probar ya que estamos en este ataque. Tiene pinta de que a Tezquita le está pasando lo mismo que le pasaba a Gimas, que el efecto evasión no funcionaba. En fin. No, pues... O sea, eso no va a hacer cambiar mi set de ataques, pero... O sea, es que es como si tienes un efecto que no hace nada. Vamos, si no me equivoco, debería de equipar el daño. O sea, es lo que más sentido tiene. No lo sé, gente. Estas cosas en las reviews me molestan bastante. Si le damos a evasión, evita el próximo ataque. Evitar no ha evitado una mierda. Así que, en fin. Vamos a seguir subiendo de nivel y ya veremos qué ataques le aprendo. Tenemos ahora Exagente. Este ataque es el grupal más fuerte que tiene Tezquita y es un grupal de 45 con confusión. Así que es un ataque bastante bueno, que esto ya lo hace que de por sí tenga bastante daño de un golpe. Entonces, vamos a quitar, por ejemplo, la mano invisible, que como habéis visto a mí, no me convence. O sea, un ataque que lo que hace es añadir evasión con tanto tiempo de cooldown, gasta mucha energía... No, gracias, pero no. Creo que los cuatro ataques que le voy a aprender van a hacer un combo mucho mejor que si le aprendiese ese ataque. Que lo que me proporciona realmente es un poco de supervivencia. Luego tenemos por aquí este que ya hemos dicho que no lo voy a aprender, Canallesco, y lo que nos falta es un ataque de categoría 3 por aparecer, que es este. Entrenamiento sin vigilancia, ¿no? Pero lo han nerfeado. ¿Dónde? Pero esto está... Un momentito que mire la wiki. ¿Lo han nerfeado también esto? Creo que sí. Este ataque en la wiki pone Aplica doble daño, freeze hater y evasión. Y aquí pone, se otorga a ese mismo evasión y doble daño. ¿Y dónde está el freeze hater? Se voló. No hay freeze hater. Bueno, voy a quitar el diedor mecánico. Madre mía, pues entonces ya no me parece tan bueno. Es que sin freeze hater no es lo mismo. Ya no tiene combo con Zinjaya. Ah, sí, sí tiene. Madre mía, qué lío, gente. Vale, en la descripción lo que está mal. Ok, seguramente después de esta review mande un mensaje al soporte, poniendo todas las cosas de tezquita. ¿Por qué me está poniendo de los nervios que tenga tantos fallos? Porque es que no puedo hacer la review tranquilo porque estoy cambiando de opinión 30 veces antes de subirlo de nivel. Ok, ya tenemos los 4 ataques que yo le voy a prender a tezquita y os comento cuál es el combo porque es muy sencillo. Si nada funciona mal, que eso va a ser imposible, seguro que algo funciona mal, tenemos un ataque que nos da doble daño, nos triplica el daño contra enemigos congelados y nos da evasión. Entonces, la idea es meter a tezquita con dos monstruos en el equipo que congelen ambos para intentar que siempre que tezquita vaya a hacer el combo, los enemigos estén congelados. Entonces, en nuestro primer turno lo que haremos es entrenamiento sin vigilancia para darnos todo ese bufo de daño y aparte nos aplicamos evasión para que si cualquier cosa sale mal no nos entre ni daño ni efectos negativos. Pero ya hemos visto que evasión no está funcionando correctamente por lo que parece. Luego, en el siguiente turno, como daño doble y congelación duran dos y tres turnos, tenemos vía libre para hacer, por ejemplo, entrenado para triunfar, lo cual nos va a dar un turno extra y precisión. Y luego haremos el grupal fuerte. De esa forma vamos a hacer un grupal con el daño duplicado, triplicado si están congelados que lo más probable es que lo estén y con precisión que nos asegura que el ataque no va a fallar. En caso de no tener daño suficiente, pues para eso tenemos este individual, para matar al menos a uno. Pero vamos, yo creo que el combo debería de funcionar bastante bien. Así que dicho esto, podemos subir a tezquita a nivel 100 que estos son los cuatro ataques que yo le voy a prender. Como he dicho ya, hay varios ataques de tezquita que se pueden hacer estrategias raras, que te proporcionen mucha supervivencia, pero yo cuando he visto este set de ataques he pensado, pues del tirón voy a hacer un combo que a ver, no mata del tirón, pero entre que el pequeño combo ese tiene evasión y que tengo por ejemplo a Zinjaya que es rápido, con congelar y con más efectos, del tirón he pensado en ese combo entre esos dos monstruos. Así que es lo que voy a hacer. De hecho, creo que ambos pertenecen al libro de invierno, entonces puedo, si toca alguna guerra invierno, 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 pues puedo hacerlo, el combo perfectamente en guerra de alianza. Pero vamos, que la idea no es hacer combo contra guerras de alianza ni nada por el estilo, lo que quiero es enseñaros un equipo para PvP que puede ir bien. Así que bueno, vamos a darle a cambiar el equipo, los enemigos que me están saliendo por cierto son poderosos, pero bueno, ahora veremos qué es lo que vamos a hacer. Os voy a enseñar de momento el equipo que yo pondría para PvP si tenemos a Tezquita. Si tenéis a Tezquita, primero, vamos a poner este monstruo, ahora le pongo runas por supuesto, que se me ha olvidado. Segundo, yo le pondría monstruos que congelen. Por ejemplo, tenemos, para mí el ideal es Zinjaya, uno de los ideales. ¿Por qué? Porque bueno, Zinjaya ya hemos visto que es un monstruo súper mega bueno, que tiene obvia congelación por sí mismo, tiene varios ataques de congelación, mega congelación, tiene noqueo, es un monstruo que para mí es muy bueno por sí solo y encima con Tezquita pues comba bastante bien. Y luego yo lo que haría es poner otro más que congele por si acaso nos coincide mal que tengamos un support que tenga ese tipo de efectos. Así que en ese caso, pues una opción sería Brinilda porque tiene runas grupales, Muflow, Fulgen, cualquiera de estos congela. Muflow por ejemplo, vamos a elegir. Realmente, bueno, realmente me viene mejor Brinilda, ahora que lo pienso porque así tendríamos congelar, noqueo y posesión en el equipo, ¿no? Todos esos efectos. Así que voy a hacer ese cambio. Brinilda no tiene unas runas tan altas pero como vamos a empezar peleando contra el registro de defensa, creo que los combates van a ser más o menos fáciles. Como veis, tengo aquí un múltiples enemigo de congelar, tengo otro individual que congela y ataques que posee. Así que son bastantes efectos negativos los que tenemos aquí para apoyar a Tesquita lo máximo posible. Y en cuanto a runas, pues creo que es bastante evidente que le vamos a poner una runa de fuerza, una runa de velocidad, ¿vale? Eso... Y de velocidad grupal le pondría yo. El problema es que no quiero gastar esta de nivel 8, así que le voy a poner pues una de velocidad individual. Pero lo ideal sería grupal. Porque tened en cuenta que Tesquita depende de que tu monstruo de efectos congele a los enemigos. Así que sería bastante útil que tu monstruo de efectos sea el primero en atacar. Y luego de tercera runa yo le pondría en este caso como son de nivel 4 las runas otra más de fuerza. Como siempre digo si tenéis una runa de nivel 10 a lo mejor con eso es más que suficiente para matar a todos de un golpe. Así que no le pongáis dos. Aprovechad e intentar ganar más velocidad. Así que bueno, dicho esto vamos a meternos en el PvP. Los tres enemigos que me salen aquí son súper mega fáciles así que mejor busquemos uno más difícil en el registro de defensa. Vamos a ver qué tenemos por aquí. En el primer punto en el... 130, 130, 115. 115... No, gracias. 100, 100, 115. Pero en ese momento cuando me atacó seguramente tenía el equipo contrario porque por lo que vea este tío va rotando. Vale, vamos a hacer primera pelea contra Manuel Andrés de venganza a ver qué podemos hacer porque no creo que encontremos algo mucho más fácil. Y tiene... Oh, esto me duele. El nombre de esto... Oh, por favor no le pongas esos nombres a los monstruos, tío. Te debo de ganar nada más que por el nombre que le has puesto al Undertaker, tío. Por favor, vende. Vende ese Undertaker. Ya no le puedes ni quitar el nombre. Véndelo directamente. Madre mía. En fin, vamos a ver. Empieza el combate y lo que deberíamos hacer aquí... Esto que hacía. A ver que yo recuerde. Esto es congelar a todos con 50%... Ah, bueno, este era el... Vale, vale, vale. Este era el que tiene 50% de congelar que ya vimos que estaba bugueado. El problema es que los enemigos tienen dos de ellos montaña así que no puedo pararlos. Vamos a tener que cambiar un poquito de estrategia. De hecho, aquí hay un problemilla y es que Tesquita lo ideal sería que atacase después de Brinilda. Eso es por el tema de las lunas que no tenía que haberle puesto velocidad individual. Pero bueno, es lo que hay. Vale, voy a utilizar mega congelación en Captain Copperberg. Ah, tampoco le puedo mega congelar. Pues eso es nuevo. Eso es nuevo y... Creo que vamos a perder el combate. No quería perder el combate contra esta persona pero es que ahora que... Vamos, el equipo que tiene le viene muy bien. No puedo pararle entonces. Yo pensaba que... Pues eso lo han arreglado porque antes sí que ocurría. Antes tú tenías efecto montaña y podías mega congelarlo y mega noquearlo. Es verdad que fue uno de los cambios recientes que leí, pero lo leí con el mega noqueo, no con el mega congelar, pero por lo que veo han metido todo en el mismo saco. Que a ver, me parece correcto totalmente. Es como deberían de funcionar las cosas. Pero bueno, me ha pillado un poquito por sorpresa. Pues nada, de todas formas no había ningún ataque que fuese útil para pararles. Así que no nos quedaba otra que perder. En fin, no pasa nada. Lo he hecho queriendo. Le quería regalar al colega 40 copas porque me ha caído bien. Así que buscamos mejor otro enemigo. A ver si me sale ahora uno por aquí. Que va, no tiene pintada que me vaya a salir uno fácil. Vamos a meternos otra vez en el registro de defensa y seguimos buscando. Por ejemplo, contra Hellcat. Aquí tiene un equipo que creo que le podemos ganar. Vamos a dar la venganza que por lo menos a este equipo le puedo parar. Vale, tiene un frostbite, una babayaga. Ataco yo primero así que empezamos ahora bastante bien. Ok. Pues lo que vamos a hacer... Vale, vamos a utilizar propaganda escasa. Aunque ahora que lo pienso... Tengo otro ataque aquí que congela a un enemigo. Vale, estoy mentalmente haciendo la situación. Vamos a hacer propaganda escasa. Ok. Congelamos a los tres enemigos y nos aplicamos odio de congelación. Recuerdo que este ataque aunque ponga 50% de congelar ya comprobamos que es de un 90 y... No sé si... 90% o 98. No me acuerdo. Pero vamos, es bastante alta la probabilidad. Y ahora aquí hay un problema y es que realmente Zinjaya es tan bueno que por ejemplo aquí ya podría matar a Barbatos y hacer bastante daño a los otros dos. Y vamos, porque están ya descongelados que si no les reventaba. Pero bueno, la idea es probar el combo de Tesquita así que vamos a hacer entrenamiento sin vigilancia y ya digo, esto nos da evasión, duplicamos el daño, tenemos otra vez odio de congelación y ahora la idea es por ejemplo congelarlos a todos con... Creo que sí, ¿no? ¿Este está congelado? Sí. A ver que yo piense, un momento. Tesquita va a atacar... Ok. Sí, tenemos que hacer corazón de cristal ahora mismo, congelamos a los tres. Ha fallado en Barbatos, pero da igual porque ya estaba congelado y ahora la idea es congelarlo de nuevo con Zinjaya con el ataque que tiene aquí de cero de cooldown. El problema es que dos de ellos se van a descongelar, tío, es que es muy difícil cuadrar los turnos. Si pudiera cuadrarlo mejor... Pero bueno. Pero vamos, con que uséis a Zinjaya con Tesquita y tal, como Zinjaya tiene también su propio odio de congelación, como veis, aquí con el propio monstruo de efectos podría quitar muchísima vida. Y además estamos en una pelea que realmente es justa porque son niveles 100 y un 110 contra tres niveles 100, y las runas del enemigo la verdad que no son... son más o menos iguales que las mías, así que estáis viendo que este equipo realmente es muy poderoso. Yo aquí de forma normal lo que haría es esto, cortina de fuego devastadora, quitaría mucho y los noquearía. Pero como quiero probar el ataque este, vamos a congelar de nuevo barbatos. Una pena que los otros dos se vayan a descongelar, pero bueno, probaremos el daño total que tiene Tesquita con por lo menos barbatos. Así que aquí llega... Vale, ahora tenemos todos estos efectos, la idea es hacer ahora precisión, y aparte de todo lo que teníamos, como nos damos un turno extra, pues tenemos ahora un ataque aquí que quita el doble de lo que quitaba antes, a barbatos incluso le vamos a quitar más, y además sabemos que no va a fallar. O sea, me parece estupendo el combo. Aquí lo tenemos, 67.000 que hemos quitado a un barbatos del mismo nivel con dos runas de nivel 4. Así que, no sé, llámadme loco, pero a mí me parece Tesquita un monstruo bastante bueno. No me parece... Vamos a sacar el tema, no me parece tan bueno como Voltaic. Yo creo que alguno... Se ha salido del vídeo. De repente acaban de abandonar 20 personas el vídeo. No, pero me sigue gustando mucho más Voltaic digo siempre porque no necesito dos turnos. De un turno mato. Así que ese no lo tiene... Ese problema no lo tiene él. En cambio, Tesquita pues necesita que el monstruo de efectos esté parando o necesita cosas por el estilo. Imagina lo que tenemos a Tesquita pero no tenemos ningún monstruo de efectos. Pues no te sirve de nada. Es verdad que la mayoría van a tener un monstruo de efectos al menos, pero bueno. Por cierto, si no tenéis a Zinjaya, monstruos que van muy bien con Tesquita, por ejemplo, sería Cabenfish, Baruna mismo que tiene un grupal de congelar. Realmente cualquier monstruo de efectos que tenga un grupal de congelar. Krampus también. Cosas de ese estilo. Cuanto más congelares tengamos, mejor. Y cuanto mejor sea el monstruo de efectos, pues también mejor. Y de support, lo que recomiendo es que también sea un support que tenga congelares, además de otras cosas. Como en mi caso he utilizado yo a Benilda. Así que bueno, vamos con la última batalla. A ver qué es lo que podemos encontrar. Y vamos de nuevo al registro de defensa de la gente a ver qué es lo que hay. Este, por ejemplo, podría estar bien. Así que venga, último combate vamos contra Luis Solarte. Me encantaría poder pelear contra enemigos que no sean del registro de defensa, pero es que si no es eso o enfrentarme a niveles 130. Así que bueno, en este caso vamos a hacer la estrategia casi igual. Empezamos con propaganda escasa. ¡Ha fallado! No me lo puedo creer. ¿Lo han arreglado? Ya empiezo yo a dudar. ¿Lo han arreglado o es que he tenido mala suerte de repente? No lo sé. Pero bueno, aún no lo he congelado por lo menos. No, pero... Es que, a ver, no es un ataque que acierte el 100% de las veces. Ok, ahora el problema es que Gretchen se ha dado espejito, espejito. Por cierto, hablando de Gretchen, ¿me habéis dicho por ahí que había un ataque de Gretchen que está bugueado y quita el 100% de la vida? A ver si me acuerdo ahora y lo probamos en el mapa de aventura. Aunque esto no sea review de Gretchen ni nada por el estilo, pero lo voy a probar. Bien, vamos a hacer entrenamiento sin vigilancia. A ver qué es lo que ocurre. ¡Mierda! ¡Mierda! Quería probar si me quitaba vida el rayo espectral y justo a la casualidad de que ha fallado. Eso no... Que sepáis que no ha tenido nada que ver con la evasión, que yo sepa. Debería de haber puesto cero de daño. Tengo pendiente de lo de comprobar esto. Ok, y ahora lo que voy a hacer... Voy a hacer... Aunque me devuelvan el ataque, voy a hacer corazón de cristal, tal cual, porque es que me da igual que me lo devuelvan. Dos de mis motos son... Bueno, ya fallaba en este. Me da igual que me lo devuelvan porque dos de mis motos son inmunes al congelar. Ahí lo veis. Y esta vez sí que la evasión ha funcionado. O sea, esta vez sí que he puesto cero de daño. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Será entonces la evasión del turno extra ese que no funciona bien? Tiene pinta, ¿eh? ¿De qué es eso? Tiene bastante pinta de que eso es lo que está ocurriendo. En fin, vamos a hacer la congelación a Lota para que no ataque. Me va a devolver el golpe, pero de nuevo lo mismo que antes. Somos inmunes, así que no me hace absolutamente nada. Y ahora el problema es que, bueno, Tezquita va a hacer el combo pero sin estar los enemigos congelados. Igualmente, el combo está bastante bien. O sea, vamos a tener daño doble más precisión, pero es que si no se aprovecha... Yo el problema que le veo es que si no se va a aprovechar el odio a congelación, al fin y al cabo lo que tienes aquí es, por ejemplo, un Petroloa de tipo eléctrico porque Petroloa hace lo mismo. O sea, Petroloa lo que hace es darse daño doble más precisión, por ejemplo. No tiene la evasión, pero luego mete un grupal de 50. Hostia, no me acordaba yo del daño en bucle y me acabo de comer aquí un grupal, pero bueno, no pasa nada. Vamos a hacer ya cortina de fuego devastadora y terminamos el combate. En fin, me voy a tener que meter en el mapa de aventuras porque ha habido varias cosas que me gustaría probar. Sobre todo lo de Gretsch en que os he comentado que aunque, ya digo, sea la review de Tezquita no está mal probar otras cosas en el vídeo. Hombre, realmente Petroloa, como os estaba comentando antes, hace más o menos lo mismo, solo que se da daño doble precisión del tirón y luego en el siguiente turno metes un grupal fuerte. La estrategia es parecida. La diferencia es que Tezquita se da evasión y eso le da bastante supervivencia y probabilidad de hacer el combo independientemente de si tus compañeros han muerto y cosas así por el estilo. O sea, puede ser que te maten al Zinjaya y a la Abrinilda como sería mi equipo, pero luego a lo mejor Tezquita sobrevive, más probable, porque la única forma si funciona bien la evasión de pararla sería con devoradores de energía o recapitulaciones activadas y aún así con recuperaciones activadas tienes un individual. Así que ya digo, Tezquita me parece un monstruo muy bueno y lo pondría por encima de Petroloa porque además si consigues aprovechar el odio de congelación pues irá muy bien. Vale, vamos a meternos en el nivel 334, ¿vale? Para probar las cosillas que os he dicho. Así que voy a quitar en este caso a estos, voy a seleccionar a de magia porque quiero probar a Gretchen. Aquí tenemos una Gretchen, no sé si tendré otra, creo que no. No, solamente tengo una. Voy a elegir al Pantaclaus este mismo que tiene una de velocidad grupal. Vale, Gretchen, lo que me habéis comentado que yo no sé si tendré ese ataque puesto pero bueno, ahora lo compruebo. Por cierto, yo que tenía que comprobar con Tezquita, nada más, porque ya hemos comprobado realmente todo. Da igual, voy a hacer este ataque mismo. Creo que con Tezquita realmente ya hemos probado todo lo que tenemos que probar. Bueno, la evasión es lo que quiero probar un poquito. En fin, lo que quería probar con Gretchen, a ver el espejito, sé cómo funciona esto, creo que era. Esto quita el 50% de la vida de un enemigo y en teoría, coño, se la ha cargado. ¿Qué ha pasado con Gretchen, tío? ¿Tenemos un Hulk de repente? Me he quedado flipando. Pues sí que teníais razón. Sí, ah, por cierto, habéis visto, le acaban de quitar energía a Tezquita. O sea, la evasión quita efectos negativos en teoría pero no las pérdidas de energía, por así decirlo. Vale, pues en este caso, no sé, vamos a hacer esto mismo y me acabo de quedar flipando con Gretchen. ¿Tiene otro ataque que haga eso? Esto es un escudo normal y esto es veneno. Pues sí, está bugueado ese ataque. Pues aprovechad, aprovechen el bug porque si tenéis a Gretchen y tenéis pendiente pasaros algún tipo de mazmorra o algo así, con Gretchen os la pasáis de un golpe. De hecho, yo no sé si la mazmorra de Talos, que en la versión donde podéis utilizar monstruos, te pones a Gretchen en full velocidad y te cargas y te cargas a un monstruo de un golpe. Es gracioso, incluso a un boss quizás te pueda cargar. No sé, de hecho, es gracioso, es gracioso. Vale, pues eso lo quería probar porque me lo dijisteis hace poco y me acabo de acordar cuando he visto a Gretchen en el otro equipo. También lo digo, tener cuidado si os encontráis una Gretchen en el PvP que os puede matar de un golpe a cualquier monstruo. 100% de vida de un golpe. Magnífico ataque bugueado. En fin, eso es otra de las cosas que habrá que comunicarle a Social Point. Puede que alguno diga no, eso no lo digas, que la estoy aprovechando. Pero es que tengo miedo de un día de estos encontrarme una Gretchen y que me meta un ostión y me mata de un golpe. Así que, de Gretchen no me voy a chivar, si os digo la verdad, no me voy a chivar, pero de lo de Tesquita de que hay ataques que parece que funcionan mal y que la descripción no está del todo bien, sí que me voy a chivar. ¿Vale? Porque hay cosillas que Tesquita no queda muy claro cómo funciona. Vamos, más que nada, por ejemplo, en el entrenamiento sin vigilancia deberían de añadir que se otorga también odie congelación, que no está puesto en la descripción. Y hasta que no le aprendes el ataque y no se ve el efecto, no te das cuenta de eso. Y luego, ya habéis visto el ataque cuál era. La mano invisible no parece que esté funcionando bien, por lo menos a mí se me ha comido el daño igualmente. Así que, tiene que ser algo seguramente referente. Como te da dos turnos de evasión, pero al mismo tiempo estás ejecutando un turno después, algo raro está pasando ahí jugando realmente. Así que ese ataque me parece bastante malo. Aunque haya gente que diga hace counter a Faraday y que, vamos, de counter le veo bien poco. Además de que la evasión hemos visto que es individual, por lo tanto, Faraday va a hacer un turno extra después de eso y aunque tú tengas evasión, tus aliados no lo tienen. Así que es posible que Tesquita se quede sola ante el peligro. Así que a mí no me termina de convencer eso que dice la gente. De hecho, no solo no me convence sino que me parece una tremenda estupidez. Así que nada, yo creo que con esto hemos terminado ya la review de Tesquita, no hay mucho más que enseñar. Hostia, ahora que lo pienso no hemos ni visto la habilidad especial porque ni nos ha hecho falta. Pero bueno, habilidad especial se pone de nuevo mucho daño a todos los enemigos. Por otra parte pone un enemigo. En la wiki lo que pone es más de lo mismo así que seguramente sea grupal. Igual que el otro ataque seleccionas a uno pero el daño se lo comen los tres y es 80 de daño. Más luego aplica evasión a todos los aliados. Así que un ataque especial bastante bueno y que por supuesto si no sabe después de ejecutar el combo podemos hacer un daño tremendo. Imaginaros, triple daño de forma normal la precisión que en verdad aquí no nos hace falta y el grupal de 80. O sea, eso es fiesta. Clown fiesta. Así que bueno, poco más. Si tenéis alguna duda de Tezquita ya sabéis, me lo podéis preguntar por los comentarios y quizás probemos más cosas con este monstruo en el futuro. Así que nada, nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!